Aquí estamos en Madrid, en Madrid Fusión, de la mano de gusto del sur de Andalucía, como no puede ser de otra forma, y con un producto innovador que nos va a dar muchas alegrías. Y hecho en armería por andaluces y con la ayuda de la Junta Andalucía con el IFAPA, nos han ayudado a la investigación en la colaboración con Única y Servitec y Toni García, que es su servidor, vamos a cocinar dos platitos hoy para dar a degustar aquí en Madrid Fusión. Estamos presentando Zukiolo, nuestro desarrollo, el desarrollo de Beyond Seed, que junto con IFAPA hemos estado trabajando en los últimos cinco años para poner este producto, que es un producto innovador, además de todas las características que tiene, muy interesantes, que lo hacen muy distinto a cualquier hortaliza que ahora mismo hay en Europa. Parte de los beneficios de la venta de Zukiolo van destinados a la lucha contra el cáncer y a enfermedades degenerativas. Nos complace mucho tener la presencia esta mañana de este producto, el Zukiolo, un producto almeriense, un producto elaborado desde nuestra tierra, desde Andalucía, que sin duda nos va a traer una gran calidad y nos va a aportar más gusto a nuestros platos.